Ha tomado el Senado de la República una decisión trascendente para la salud institucional del país y sobre todo para que quienes resultaron honrosamente elegidos ayuden a reconstituir la confianza que los colombianos debemos tener en la carta política que ha sido de alguna manera maltratada por el gobierno de Santos. Esperamos que el doctor Bernal y la doctora Pardo asuman el compromiso de defender cabalmente la integridad de la Corte más allá de los caprichos del gobierno de Turma.